¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que estamos tratando de arreglar las cosas. No, no les he perdonado todavía, pero ahí vamos. ¿Están en eso? O sea, como que sus lágrimas de verdad fueron falsas. Ay, no fueron falsas. ¿Fueron mis lágrimas de verdad? Yo la vi a Josie poniéndole gotitas. ¿De esas para mis lentes de contacto? Ajá. ¿Mentira? No, fueron lágrimas de verdad. Dígame algo, ¿ustedes ya han llegado a la instancia de decirse te amo? No, no, no. ¿Usted no lo ama? Es una palabra muy fuerte para poco tiempo. ¿Qué siente por él? Cariño, aprecio. ¿No más? Por el momento de eso. ¿Seguro? Sí. ¿Qué falta para amarlo? Yo creo que un poco más de tiempo. Conocerlo mucho más porque hay muchas cosas que yo no sé de él ni él de mí. Entonces, ¿no lo ama todavía? No. ¿Cuándo fue la última vez que dijo usted te amo? La última vez... La anterior semana. Es que a veces yo lo molesto a Iván y le digo te amo. Pero sintiéndolo me refiero. No, así jugamos. Pero sintiéndolo, ¿cuándo fue la última vez? Sintiéndolo... Ay, yo ni recuerdo. No, pero... ¿Pero a usted le dicen te amo? A mí no. ¿Nadie? Nadie. ¿Y Iván tampoco? No. Creo que... Porque todavía no hay ese sentimiento. Sí, creo que ese sentimiento se va creando con el tiempo. No es algo de un día para el otro. ¿Y usted todavía no lo siente? Eh, no, lo quiero. ¿Lo quieres? Lo quiero. Pero más no lo amas. No, porque ese sentimiento se va creando con el paso del tiempo. ¿Y Iván tampoco la ama? No, no me ama. No, no me ama. Te amo Rubén. Te quiero Rubén. Ah, no, no lo ama todavía. ¿Todavía no? No, pero dímelo así. No, todavía no. No, nunca le he dicho te amo todavía. ¿Nunca le dijiste te amo? No, le digo te quiero. ¿Por qué? ¿No lo ama todavía? No, siento que un te amo es algo... Muy fuerte. O sea, yo no... O sea, no es tan fuerte. O sea, yo no juego con esas palabras, digamos. Cuando realmente sienta que lo ama, se lo voy a decir. ¿Ahorita lo quiere, no? Lo quiero mucho. Sí, se va Rubén, llora, pero no tanto. ¿Sí? Ariel Ponte sí lo amaba porque lloró un montón por Ariel. Lloré por la traición. No, porque se fue. ¿Pero lo amaba? No. No amaba. Solo se veía el amor. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así.